Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G y en este vídeo os traigo el análisis de la ROM Havoc 3.1 para el Xiaomi Mi 9T Y bueno, de entrada lo primero que quiero comentar es cuando arrancas la ROM por primera vez Te vas a encontrar que, bueno, eso está un poco personalizado por mí, ¿no? el wallpaper y demás Pero te vas a encontrar que es una ROM que trae muy pocas aplicaciones de fábrica Una ROM que trae las aplicaciones justas y necesarias para utilizarla En el caso de que no te quieras poner a, oye, pues buscar una galería, quieras buscar un gestor de archivos, etc Y la verdad es que, bueno, me ha molado el hecho de que incluya la radio FM, que hay muchas que no las trae, no sé por qué Y bueno, el tema de la cámara que es la cámara de MIUI, que ya la veremos más adelante Pero de inicio me gusta que traiga poquitas cosas, ya sabéis que hay muchísimas marcas que traen millones de aplicaciones Las cuales no vas a utilizar, están en segundo plano consumiendo batería Y tienes que entrar una por una, forzando la detención para que no consuma batería y no consuma RAM Es un poco rollo, pero bueno, aquí esto no pasa, tienes pocas aplicaciones Las aplicaciones que tienes las vas a usar sí o sí En el caso de que quieras, por ejemplo, congelar Google Chrome, pues instalas otro Pero que son aplicaciones que más o menos vas a utilizar sí o sí Que es el teléfono, Magix porque lo he instalado yo, Play Store, reloj, la calculadora, el calendario y poco más, ¿no? Bien, vamos a entrar en el tema de la personalización Me ha gustado bastante porque trae un menú que si te vas a ajustes Se llama Configuración Center Esto me hubiera gustado que estuviese traducido en español Pero bueno, es un inglés muy básico Para el que no lo sepa, os lo voy a traducir Y ya, pues cuando tengáis la ROM, pues cada uno os metéis Vais a ver que tiene distintas opciones Que también salen en inglés, pero que es un inglés muy básico Vais toqueteando, vais customizando la ROM a vuestro gusto Para, bueno, pues si no queréis el reloj aquí en centrado Lo ponéis a la izquierda, a la derecha, a donde queráis, ¿vale? Bueno, empiezo por barra de estado Ajustes rápidos Pantalla, pantalla ambiente Botones, gestos, barra navegación Pantalla de bloqueo Notificaciones Animaciones Ahorro de batería Miscelánea Que son ajustes que no caben en otras categorías Y sobre la ROM Que si le das aquí, pues vas a encontrar Quien ha hecho la ROM Y donde podemos encontrar el soporte Vía Telegram, etc Bien, esto como os digo Os lo voy a dejar a vosotros Para que poquito a poco os metáis dentro de la ROM Miréis para no alargar muchísimo el vídeo ¿Vale? Aunque ya os digo que me ha gustado bastante Porque hay bastantes cosas a cambiar Que no, por ejemplo, es como la ROM Pixel Experience Que apenas tiene opciones Pero bueno, ya os digo Hay ROM para todo Lo bueno que en el canal vas a encontrar muchísimas opciones Oye, quiero personalización Instalas esta Oye, quiero algo Pero tampoco muy exagerado Instalas la extended Uy, oye, pues quiero una ROM básica Instalas la Pixel Entonces siempre vas a encontrar Una ROM a tu gusto Bien Dicho esto Cositas a comentar Bueno, dicho estos ajustes que trae de serie Los ajustes que trae En los ajustes de serie ¿Vale? Que serían pues toda la categoría Que estamos acostumbrados a ver Os voy a resumir cosas que yo he visto Que me han molado Como el tema oscuro La acentuación del color Que es para poder cambiar El color de los menús Aquí sabéis que Cuando tenéis un pilotito encendido En este caso es azul Bueno, que no se llama azul Se llama índigo Le dais aquí Cambiais el color Lo ponéis Y se cambia el pilotito Aquí no se va a notar mucho Voy a poner por ejemplo rojo Y se cambia lo que es La categoría Y el pilotito Bien Vamos a encontrar La configuración De las notificaciones flotantes Para la gente que no le guste Oye, pues que salte un WhatsApp Y se ve la notificación arriba Tenemos también para cambiar El color de la pantalla En este caso Que tenemos naturales Mejorados y adaptativos Una cosa que bueno Que podéis seguir jugueteando con él Por si no os mola El tono que traen las fotografías Cuando lo hacéis Exagera un poquillo Según en cual los pongáis Pero bueno, esto ya es cuestión de gusto Un menú llamado Pequeñas cargas Que si nos vamos aquí A batería Batería, batería, batería Está aquí arriba Si le dais aquí Smart charging Podéis poner un porcentaje Para que empiece a cargar A partir del 60 Y se pare a partir del 80 ¿Vale? Esto es muy útil Para alargar la vida De la batería Yo por ejemplo En los portátiles Yo tengo un theme pack Y trae una aplicación de fábrica En el cual tú coges Conectas el portátil El portátil se está cargando Pero cuando llega a 85 No pasa de ahí la carga Entonces no llega a ser Ciclos completos Y no hace reducciones De la batería Muy drástica En ese sentido Aunque sí que es verdad Que también Desde que llevo Desde agosto Con el iPhone Cargando al 100% Tanto con cargadores rápidos Como cargadores inalámbricos No me ha bajado Ni un porcentaje De vida útil O sea Esto es muy relativo Pero bueno Ya os digo que Es un menú que trae Porque bueno Si queréis utilizarlo Pues estupendo De momento Lo vamos a desactivar Y bueno Cada uno que lo configure A su gusto Bien Nos vamos al apartado de sonido Que hay una cosita aquí Que también hay ajustes Que no están Traducidos Si nos vamos a Link Ring Notification Volumen Pues si le damos aquí Aquí lo que va a hacer Es unificar Tanto el volumen de la llamada Como el de notificaciones Si lo quitamos Pues ya podemos toquetear Las notificaciones distintas Al de llamada Esto es una cosa que me mola Una cosa que no trae toda la ROM Y una cosa que No entendía nunca El por qué tengo que bajar El sonido de la llamada Si quiero a lo mejor Que la llamada Esté en un 20% Y el tono de notificación De Whatsapp O Telegram Esté en un 80% Entonces Era un poco rollo Así que aquí Muy bien Tenemos la aplicación De bienestar general Para poder saber Bueno Las aplicaciones que consumimos El tiempo que nos pegamos Podemos control Hacer un pequeño control parental Para los críos Y bueno La verdad es que yo no lo utilizo mucho Pero que sepáis que está ahí Podemos utilizar varios usuarios ¿Vale? Para la gente que bueno A lo mejor se dedica como yo A YouTube O a subir reviews y demás Aunque yo esté en el usuario principal En el administrador Le dais aquí Necesitación Utilizáis otro Termina por si le queréis Dejar el dispositivo A un chiquillo Que no se meta por ejemplo En las llamadas O compre cualquier aplicación O cualquier cosa Bien Bueno Si te estás preguntando Si es posible personalizar Los iconos de la barra de estados Que son esto de aquí arriba Se puede cambiar O sea Te puedes ir A pantalla Te puedes ir A Un momentito que lo encuentro Estilos y fondos de pantalla Y aquí puedes personalizar Pues los iconos Como quiera Incluso puedes cambiar Los iconos de las aplicaciones Para que no sean Por ejemplo En forma O sea Para que sea en forma de gota Etcétera ¿No? Por ejemplo Yo quiero esta fuente Que es la que viene predeterminada Quiero Da igual el icono que utilice Y aquí utilizamos los colores La acentuación de color que queramos Y la verdad es que está bastante bien ¿No? Porque ya os digo Que podéis cambiar absolutamente todo Es una cosa que bueno Que está ahí Y que Que mola bastante En el sentido de que Si no quieres que los iconos Sean redondos Sean cuadrados O sea Lo que sea Va cambiando según el tema Está muy bien Me gusta Bien Pasamos al tema de la cámara La cámara como comentaba Es la cámara de MIUI No sé Porque la verdad es que No utilizo tanto el terminal Para hacer fotografías Porque ya tengo otro dispositivo Pero No sé si podéis confirmarme Si le dais al menú de opciones Aquí Es donde tenemos puesto Le voy a dar a vídeo Perdón Si le damos aquí Es aquí donde tenemos La opción de calidad de vídeo ¿Vale? Me suena que estaba Dentro de los ajustes No sé si esto es una cosa Que han sacado hacia afuera Para tenerlo más rápido Pero Bueno Que sepáis que está aquí Porque yo al principio No lo veía ¿Vale? Entonces podéis cambiar Las cositas por aquí Funciona muy bien Funcionan todas Las opciones Incluso El El super zoom Que traen De 48 megapíxeles Etcétera Y la verdad Y la verdad es que Bueno Chapo La verdad Tiene el modo nocturno Modo pro Por si queréis toquetear La ISO Etcétera Bueno Ya os digo Esto El que entienda Que lo toquetee Y de aparte Tenemos la posibilidad De instalar la Gcam Ya sabéis que esto No es simplemente En esta ROM Que desde que Te has comprado el terminal No hace falta Ni que lo rootes Porque puedes Instalar Gcam Sin ser usuario root Ya trae el camera DoSAP Integrado en el En el build prop Y ya podéis Utilizarlo sin problemas Así que Os descargaré cualquier APK Vais a utilizarla Y probáis Cuál es a día de hoy Que no lo sé ni yo Porque cada día Van saliendo nuevas Cuál es la mejor Y listo Bien La barra de estado Vale Lo tengo todo aquí Apuntado Para que no se olvide nada La barra de estado Es una cosa que Yo siempre suelo probar Parece una tontería Pero siempre traen Cositas nuevas Que a mi esto me mola Que es donde está El apartado del wifi Bluetooth No molestar La linterna Etcétera Y veis que hay una cantidad Ingente de ajustes Aquí rápidos Que sí que es verdad Que alguna No vas a utilizar Otra sí Pero bueno Que está bien Tenerlo por aquí Por ejemplo En modo sin instalaciones Tenemos para buscar una canción En modo lectura Para poner música directamente Tiene cositas El modo gaming Vale Que esto es una cosa Que me lo preguntáis mucho también Si la ROM lo trae Para optimizar los juegos Y la verdad es que Está bastante bien Entre ellas voy a comentar Las que yo he ido poniendo Aquí arriba Que son las que más me gustan Que es bueno Enviar pantalla Que ya venía de serie Por si quieres enviar La pantalla En Chromecast O lo que sea Si quieres las EAD UP Que son las notificaciones Flotantes Si queréis que por ejemplo Le dejáis pulsado Creo que era Ah bueno Es que está en el modo editar Un momento Seguramente Lo haya quitado De aquí del menú Lo he pulsado Lo he quitado Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Pues vais a decir Por ejemplo Oye Pues ya Pues yo por ejemplo Quiero Que si Que Google Que no tenga Las notificaciones Flotantes Pero Telegram Whatsapp Instagram Twitter Lo que uséis No Pues entonces Desmarcáis Y listo Es una cosa Que bueno Es una tontería Pero que está ahí Que lo sepáis Más cosillas Tema oscuro Cambiar de tema oscuro A tema claro Vale Esto lo único que hace Es cambiar Todas las partes blancas En un color negro Se supone que ahorra batería Pero bueno Yo no lo utilizo mucho El modo cafeína Que si lo dejáis pulsado Se mantiene en 5 minutos 10 minutos 30 minutos Y esto es para que no se apague La pantalla O lo ponéis en modo infinito Y no se apaga nunca El modo reboot Que lo mismo Utilizamos el modo reiniciar El modo reiniciar En recovery En bootloader En lo que queráis Screen record Que si lo dejamos pulsado O le damos un toque Y no le damos un toque Pone grabar Voz en off O sea Grabas tu voz A la vez que grabas la pantalla Mostrar toques Que sale la bolita blanca Por si tienes que hacer O algún tutorial Y cosas así ¿No? Entonces baja calidad Que no me interesaría Y bueno Y después tenemos también El modo De screenshot Que es Bueno Pues es la captura de pantalla Yo lo tengo puesto parcial Y así podéis hacer La captura como queráis Pero también podéis ir A la parte de De aquí ¿No? Marcáis full Y cuando le damos un toque Miento Cuando dejamos pulsado Hace una captura de pantalla completa ¿Vale? Bien No tiene el gesto De los tres dedos Y bajas Porque eso es una cosa de MIUI Sí que sé que hay alguna ROM Que lo implementan Pero esta no lo trae O por lo menos Yo no lo he visto en las opciones Bien Batería Esto es una cosa que Bueno Siempre digo Que es muy relativo Porque Como utilizo yo el terminal A lo mejor No lo utilizáis vosotros Esto es una cosa Que A medida que yo Por ejemplo Juego Pues evidentemente Voy a dar menos horas de wifi De datos Etcétera Pero si tú por ejemplo Eres un usuario De redes sociales Simplemente Pues obviamente Te va a dar muchísimas más horas Yo no me considero gaming Juego un juego esporádico No me pego todo el día jugando No me pego todo el día jugando Al player unknown Ni me pego todo el día jugando Al code mobile Ni nada de eso Entonces Bueno Sí que es verdad Que me aumenta mucho La batería En wifi Siempre me suele dar Unas 8 8 y media de pantalla Y en datos Unas 5 5 horas y media Que son más o menos Lo habitual En una ROM normal Cuando instalas Un kernel personalizado Pues evidentemente Te puede dar más horas Pero tienes que estar Toqueteando el permisif Y del gobernador Y estas cosas Y yo la verdad Es que no Tampoco lo necesito Bien El tema de los juegos Habéis visto que habéis O sea que teníais Aquí un menú flotante Que se llama Modo gaming Vamos a activarlo Que está por aquí Gaming mod Salimos del modo editar Y le damos Entonces esto lo que hace es Perdón Entrar en el modo gaming O desactivar el modo gaming Si le damos Vale Un momento Que creo que había que pulsarlo Si no me equivoco Vale Aquí pues bloquea las notificaciones Desactiva el brillo automático No te entran las llamadas En el modo juego Y puedes modificar cualquier cosilla ¿No? Entonces está muy bien Porque luego le das aquí Y ya metes la aplicación Que quiera Para que optimice al máximo Esa aplicación Y esté a conjunto Con estas opciones Una cosa que nunca está de más Bien Cositas de la conectividad Bueno Muchas veces me preguntáis Si funciona Android Auto Ya sabéis que Android Auto Es una cosita de Google Que la implementa Para cuando vas en el coche Pues bueno Tengas todas las funciones De llamada Notificaciones Whatsapp Etcétera Agrandada De una forma más cómoda Y más simple Y entre comillas Está hecho para cuando conduzcas Si tienes que toquetear algo Se vea en grande Y no tengas que estar Moviéndote por los menú Por ejemplo Si abres Spotify Se ve Con las letras pequeñitas Tienes que estar con el dedo Y si lo pones en Android Auto Se ven grandes Se ven todo muchísimo mejor Bien Ahí me ha funcionado Pero claro También os digo Que esto depende también Mucho del coche Si trae Android Auto Incorporado Va a ser muchísimo más fácil Yo lo he utilizado En un coche que tiene Android Auto Y lo he hecho del tirón Sin problemas Pero Mi coche no tiene Android Auto O sea He probado en dos modelos distintos Y yo tengo un Bluetooth Esto que compré en la Express Y la verdad es que No se conecta solo Ni salta solo a la pantalla Pero bueno Que os lo digo que está ahí Si tu coche tiene Android Auto Sin problema Si tienes un Bluetooth Puede que sí Puede que no Dependerá mucho también del dispositivo Pero en mi caso No No sé si es por el Bluetooth Que me costó 3-4 euros Y los habrá mejores O no lo sé Bien El tema del Bluetooth Y la conexión La verdad sin problema Altavoces, auriculares Todo eso perfecto siempre Wi-Fi y datos sin problema Tanto redes 2,4G como 5G El pago por NFC Estabilitado Yo he utilizado mi banco Que es OpenBank Y he utilizado diferentes comercios Como el corte inglés Game y sin problema El GPS Que creo que es lo que más uso No he notado nada raro La verdad que era preciso No hacía giros raros Y me ha llegado O sea Y si he llegado a salvo A esta análisis Es que la verdad es que no me he matado La verdad es que me ha funcionado bastante bien En las pruebas Yo siempre suelo utilizar Waze Que para mí es un navegador 100% recomendable Me gusta más que Google Maps Y bueno Ahí lo dejo Que cada uno que pruebe Pero la verdad es que la experiencia Ha sido muy buena El tema del sonido Pues volvemos a lo mismo Como no tenemos sonido estéreo Tenemos que utilizar Magis Para poder utilizar El estéreo Que esto es una cosa Que teneré más adelante Porque no es una cosa Que ha ido tampoco muy fina Cuando lo he instalado En toda la ROM Y el tema del menú Que se enseñan Para separar las notificaciones Del tono de llamada Después Bueno Lo típico ¿no? Ajustes para las notificaciones Mensajes Cargas Sonido Y bien Una cosita Que siempre termino Haciendo lo mismo Es que cuando estamos Con el tema de la huella En pantalla Es una cosa que me raya Me rayan dos cosas Una Cuando es de noche Esta huella que está aquí Que tiene un color Como azulado Entre verde azulado Cuando lo dejamos pulsado Hace como un fogonazo No es este verde Suele ser de este color Y pega un fogonazo Por las noches Que es increíble O sea Da igual independientemente Del brillo como lo tengas Y para mí es bastante molesto ¿Qué pasa? Que también tengo configurado La huella Lo tengo configurado Para pulgar derecho Y pulgar izquierdo Y yo creo que Le da bastante igual Como lo ponga Porque he hecho la prueba Las he eliminado Las he puesto doble Las he puesto triple Y funciona cuando quiere Ya no sé si es el cristal La verdad que No sé si aquí se apreciará Pero es un cristal Bueno Normal ¿no? Un cristal templado Pero No he hecho la prueba Quitando el cristal Y colocando el dedo Porque obviamente Cargarme un cristal Para hacer una prueba Pues tendría que estar Comprando A Palette ¿No? En Aliepress Cristales Pero sí que es verdad Que no ha sido Una experiencia muy buena Ya no sé si es mi terminal Ya no sé si es el cristal Ya no sé si es la ROM Esto es una cosa Que tendréis que probar vosotros Y me gustaría que me lo dejase En los comentarios Porque también es una duda Que yo tengo Pero es una cosa Que me raya bastante ¿Qué pasa? Que como yo me he acostumbrado El Redmi Note 5 Que yo ponía el dedo Aquí atrás Y me lo desbloqueaba Del tirón Era una cosa instantánea Yo creo que esto No está exactamente igual Siempre lo digo Entonces opto Por tirar hacia arriba Y desbloquear Si funcionase El Face Unlock Y la cámara No fuese pop-up Pues seguramente me aviaría Con una cámara aquí Incrustada ¿Vale? En forma de gota Lo que sea Y a la hora del tirón No me haría falta Ni utilizarlo Pero ya os digo No me termina de convencer No sé si es que le falta Todavía un poco A este asunto Porque los demás Que tienen la huella en pantalla Seguramente Los más altos Pues seguramente Vaya más fino No lo sé No lo he probado Todos los terminales Pero los que traen La huella lateral Trasera Y demás La verdad es que funcionan Bastante bien Y van como un tiro Pero aquí es una cosa Que bueno Me deja un poco ahí Loco A la hora de querer Desbloquear Que no me lo ha cojado La primera Y opto siempre por Coger Y directamente Tirar hacia arriba Entonces una cosa Que no sé Si es que Es la ROM en sí Si que es verdad Que con la Perdón Con la ROM Uy me iba mejor Pero bueno No sé Bueno Llegamos a la conclusión final Y es si la recomiendo Por supuesto Y si como la recomiendo Bueno Si estás cansado de MIUI No te van a faltar opciones En el canal Y esta es una de ellas Así que nada Espero que No espero haberme dejado Nada en el tintero Creo que he dicho Todo lo necesario De la ROM Si queréis que suba la instalación Pues dejarme un like Para saber que queréis Que traiga la instalación Y si no pues un dislike Y me dejáis Que ROM quiere Que suba en el canal A partir de ahora Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y nos vemos en el siguiente canal O sea en el siguiente vídeo En el siguiente canal no Por favor Para el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!